Otro de los servicios que los religiosos claretianos dirigen a la vida consagrada es la editorial Publicaciones Claretianas. Con sus publicaciones quieren abrir caminos y pistas de reflexión sobre esta forma de vida cristiana. Unida al Instituto, ofrece un amplio catálogo especializado en la renovación y formación de las personas consagradas, especialmente en diálogo con la cultura actual y también documentos oficiales. Respondiendo al carisma de San Antonio María Claret, su fundador, de ser misioneros y servidores de la palabra, la editorial lanza también proyectos más populares para colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Atenta a la actualidad eclesial, ha publicado ahora una colección sobre las obras de misericordia y cómo las actualiza la vida religiosa. Nuestra editorial es una editorial pequeña dentro del libro religioso que llamamos, una editorial muy especializada, dirigida fundamentalmente a la formación de las personas consagradas y por esa razón nuestros libros fundamentalmente son libros de formación, libros de espiritualidad, siempre con esta intención de que sirvan a la misión de animar la vida consagrada en España y en América Latina, en lengua española podríamos decir. Pero unido a la labor editorial, pues no está solo la vida religiosa, sino que también, pues desde el carisma de nuestro fundador, San Antonio María Claret, pues hacemos libros de carácter popular, vinculados con la palabra de Dios, pues el carácter popular de lo que pueda ser la evangelización. En este año en concreto, pues como es el año de la misericordia, pues también estamos publicando algunos libros que ayuden también a los seglares, al pueblo de Dios a profundizar y a poder vivir mejor este año especial al que nos ha convocado el Papa Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!